¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar con tantos amigos acá! ¡Familia! ¡Qué bueno! Romanos 12 Tengo el revés Quiero que leamos ¿Hasta qué hora tenemos? ¿2 de la mañana? Bueno, realmente las últimas veces que estoy compartiendo Lo que estoy llorando todo el tiempo es Como, no sé, viste, como que uno a veces como quiere Bueno, yo ya soy expresivo Pero quiero, o sea, sé que no voy a dejar de ser expresivo Pero quiero poder como que bajemos Que nos sentemos así como si estamos en casa, ¿sí? Que estamos en intimidad Y podamos leer la palabra Y podamos ir profundos juntos Y ese sea el principal objetivo De esta noche Así que Romanos Así que tenganme paciencia Voy a ir buscando Voy a ir ojeando acá la Biblia Romanos 12 Versículo 1 Dice Así que hermanos, les ruego Por las misericordias de Dios O sea, le está hablando a hermanos en la fe, ¿sí? Y dice Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional Siempre me llamó la atención este versículo Y más antes Cuando todavía O sea, sé que tengo mucho por entender todavía Pero por lo menos entendí un poquitito más ahora Pero antes Como me parecía un versículo Como muy difícil de cumplir Porque dice Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos Como un sacrificio vivo Santo Y agradable a Dios Dice que eso Es como lo básico de todos los días Que tienen que hacer ustedes ¿Sí? Presentarse como un sacrificio vivo Santo Y agradable a Dios Y En ese entonces me parecía como un poco Como mal No, como un poco Como imposible Porque En realidad Cuando venía a Dios ¿Sí? Que venía, ¿sí? Era como que Dios estaba por allá Y yo venía a Él, ¿no? Y Y Y le presentaba Todo lo contrario a esto, ¿no? Es como Le presentaba a uno Que estaba a punto de morir En cualquier momento De santo había poco De lo que le O sea, le traía Todo lo sucio En realidad Venía a poner delante de Él, ¿no? Y Obviamente que yo Creía Digo Esto no le va a agradar a Dios Pero bueno Se lo tengo que entregar A alguien Le tengo que dar todo esto, ¿no? Y Y esa era como el entendimiento, ¿no? De venir a un lugar Que estaba fuera de mí Que estaba lejos de mí Y Decir Bueno, Dios Es lo que hay ¿No? Acá Acá estoy Es lo que hay ¿Sí? Pero leer eso O sea Vos Está bien que me pedís Que yo venga como un sacrificio vivo Estoy llegando acá Como estoy Santo Bueno, me hablemos Y agradable Decidilo vos, ¿sí? Pero bueno Acá estoy Y Entendí que muchas veces Por causa de De no hacer Lo que viene después, ¿no? De renovar nuestro entendimiento Es como que Vivimos nuestra vida Primero pensando Que Dios es un lugar Que está Fuera de nosotros Al cual nos vamos A acercar Y al cual le vamos A volcar Lo peor de nosotros, ¿no? Vamos Tenemos muy en mente El versículo de Deje En sus cargas ¿Sí? Sobre mí Que es válido Pero no tiene que ver Con este de Romano, ¿no? Y es como que volcamos Lo peor de nosotros ahí Y decimos Bueno, Dios Acá tenés Hacé algo Y Y en realidad Fijate cómo era O sea, mirá Si en la antigüedad El antiguo pacto Era la sombra De lo que iba a venir, ¿no? Imaginate que en ese Antiguo pacto Los sacrificios Que se presentaban Tenían que ser Lo más perfecto posible O sea Con el mínimo margen De error En lo humanamente posible Para poder ser recibido Por Dios Entonces Cuanto más En el nuevo, ¿no? O sea, si eso era la sombra Y ya el animal Que se presentaba Tenía que ser como El más puro Y tenías que hacer Seguir todos los pasos Y hacer todas las cosas Lo más minuciosamente posible Para no errar ¿Sí? Cuanto más En el nuevo O sea ¿Cómo podemos llegar A pensar hoy Que Dios Que a Dios Le podemos presentar algo Que no sea santo? Que podemos traerle Algo impuro Para presentarle a Dios O algo muerto Para presentarle a Dios ¿Sí? Y ahí es cuando Humanamente No tenemos más chances O sea Ahí es donde Humanamente No podemos llegar Pero gracias a Dios Por Cristo Jesús Que hizo posible Que de esto Podamos pasar A esto Sin nosotros Hacer otra cosa Que creer Y que recibir Entonces ahora Antes estábamos Sin Él Y fuera de Él Ahora estamos Con Él Y en Él Y Él en nosotros ¿Y cómo es Él? ¿Él es Santo? ¿Santo? ¿O impuro? Él es santo Entonces En esta posición nueva Donde nosotros Estamos en Él Nosotros somos Santos Como Él es santo Y nosotros Estábamos muertos Pero ahora Estamos vivos En Cristo Jesús Entonces Estamos vivos Éramos pecadores Pero ahora Fuimos constituidos Santos Somos santos Éramos enemigos De Dios Dice Pero ahora Fuimos constituidos Amigos Agradables ¿Sí? Entonces Hoy Si entramos en Él Y permanecemos en Él Podemos Presentarnos Delante de Dios Como un sacrificio Vivo Santo Y agradable No por nuestras fuerzas No por nuestra capacidad Pero Dios Espera Recibir un sacrificio Vivo Santo Y agradable Y la única forma Que nosotros Podamos darle a Él Lo que quiere recibir Es entrando En Cristo Entrando en la gracia Por medio de la fe Y quiero que Comencemos hoy De esta forma Porque Ahora vamos a seguir Ahí en Romanos Voy a agarrar mi agüita Pero lo que entendía Es que Para que haya Vamos ahí Para que haya acción Del Espíritu Tiene que haber Una transformación ¿Sí? Un renuevo En el entendimiento Pero para que haya Transformación Antes Tiene que haber Una vida nueva Entonces Tenemos Acción Pero para que haya Acción del Espíritu Tiene que haber Una constante Transformación Y ese ser Transformados Constantemente A su imagen Por medio del Espíritu Pero para que Podamos entrar En esa dinámica De mirarlo a Él Sin velos Y ser transformados Constantemente Por medio del Espíritu Primero Tiene que haber Un nuevo nacimiento Si no Nacemos de nuevo No Podemos Vivir En una constante Transformación Y no podemos Ver Ver La acción El fruto Del Espíritu Correr a través De nosotros Esta es la consecuencia Final Este es el proceso Diario Y esto es lo que Tiene que pasar Una vez y para siempre Que cambiemos De posición Que cambiemos De tinieblas A luz Y que Podamos morir A la vieja vida Y nacer de nuevo ¿Sí? Así que vamos a empezar Acá en la base Hoy En el primer día Empezamos acá En la base ¿Sí? Vamos a seguir Con el versículo 2 Dice No se conformen A este siglo ¿Sí? Si no Sean transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprueben Cuál es La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Bien Algunas versiones Traducen ahí No se conformen A este siglo Como no se No se conformen A este mundo ¿Sí? Grave error Porque la palabra Verdadera ahí Es siglo ¿Por qué? Porque por mucho tiempo Lo que yo Escuché Y lo que yo Intentaba hacer Cuando escuchaba Esta palabra Era Se leía esto ¿No? Romano 2 Bueno No se conformen A este mundo ¿Sí? Ey chicos No vayan al boliche ¿Sí? Eso era como No se conformen A este mundo No vayan al boliche ¿Sí? No fumen No hagan esto No se metan Con personas Así Asá ¿Sí? Como No se metan En el mundo ¿Sí? Corran el mundo ¿Sí? Entonces Eso era lo que yo Entendía ¿No? Porque esa palabra Se traducía como mundo Entonces Bueno No se conformen A este mundo No piensen Como piensa el mundo ¿Sí? Como todas esas cosas Es la que se le viene A la mente a uno Cuando lo agarra De esa forma Al versículo ¿Sí? No hagan las cosas No hagan las cosas Que hace el mundo ¿Sí? ¿Cuánto pensaron Como yo Por mucho tiempo ¿Sí? Pero lo importante Acá es que dice No se conformen A este siglo ¿Sí? Y ese siglo Era un determinado Espacio de tiempo ¿Sí? Que todavía estaba Conviviendo Cuando está escrita Esa palabra Estaba escrito Estaba conviviendo El siglo Que iba a tener Un fin Iba a haber Un fin De esa era Un fin De ese siglo Había comenzado La inauguración Del nuevo pacto Con el sacrificio De Cristo Pero había algo Que en la palabra Dice Todavía está vivo Lo de la ley Todavía está vivo Pero va a llegar Un tiempo Que va a morir ¿Sí? Entonces Hago un paréntesis Tenemos ahí El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento No es todo Nuevo Pacto ¿No? El Nuevo Testamento Convive en un momento El Nuevo Y el Antiguo ¿Sí? Estaba pronto A desaparecer Lo viejo Pero todavía Estaba activo Cuando se están Escribiendo Estas palabras Todavía el templo Estaba en pie Y todavía se ofrecían Sacrificios de animales Diariamente ¿Sí? O sea Es más Hoy hablábamos En el viaje De la persecución ¿Sí? La persecución De la iglesia En realidad No era por Por gente De otras religiones La persecución Más fuerte De la iglesia Era por los religiosos De la época Por las personas Que vivían Conforme a la ley Aún Después de que Cristo vino Esa era La persecución De la iglesia ¿Sí? Entonces Cuando dice No se conformen A este siglo No está diciendo Que no hagan Las cosas Que hacen el mundo Que no vayan Al boliche Que no hagan esto No Lo que la palabra Quiere decir Es Ey Dejen De pensar En Dios Y en cómo Agradar a Dios De la forma Que la ley Nos enseñó Dejen de ver A Dios Y de pensar Que la comunión Con Dios Se hace Y se construye De la forma Que la ley Nos enseñó No vuelvan A tomar Esa forma Porque ahora Ustedes Entraron En Cristo Entonces Transformense Por la renovación Del entendimiento Que saben Que eso es El arrepentimiento ¿Sí? Es cambiar La forma De pensar Es el arrepentimiento ¿Qué fue lo primero Que Jesús dijo Cuando vino a la tierra? Arrepiéntanse ¿Por qué les dijo Arrepiéntanse? Yo al principio Me imaginaba a Jesús Enojado Perdón Me imaginaba Un Jesús Enojado A los latigazos Tipo diciéndole Arrepiéntanse A todos Pero en realidad Después me dejó Ver No Que ese arrepiéntanse Era un arrepiéntanse Lleno de compasión Y de amor Porque le estaba diciendo A las personas Hey Cambien su manera De pensar Porque el reino De los cielos Ahora está Al alcance De su mano O sea Dejen de pensar Que el cielo Está lejos Dejen de pensar Que Dios Está lejos Y que es un lugar Al que ustedes Tienen que esforzar Para llegar Dejen de pensar Que tienen que hacer Todas estas obras Para agradar a Dios Cambien su manera De pensar Arrepiéntanse Porque ahora Estoy acá Ya no tienen que esperar Que se agite el agua Que se agite el agua Por eso Por eso yo vine Pero que la voy a poner A disposición Para todo aquel Que crea Te animo a que leas Todos los evangelios Y veas todo lo que hizo Jesús Todo es eso En todo Él quiere enseñar De las personas ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos ir a los boliches? Sí A predicar Si nacemos de nuevo Y tenemos un entendimiento nuevo Vamos a ir A un montón de lugares Pero vamos a ir Con un corazón Que arde Para amar a las personas Para abrazarlos Y para decirles Hey Cambia la forma De pensar Que el cielo Está cerca El Padre Vio lo más valioso Que tenía Porque Tu vida vale mucho Porque sos muy amado Sos muy amado ¿Sabes por qué No merecemos El amor de Dios Y su gracia? ¿Sabes por qué? No porque Somos pecadores No, no tiene nada que ver eso ¿Sabes por qué No mereces el amor de Dios? Porque sos tan amado Que antes que vos pudieras Elegir pecar o no pecar Él ya había dado todo Para que nada Te puedas separar De su amor El cordero Que fue inmolado Desde antes De la fundación del mundo Antes de que vos Pudieras pecar o no pecar Él ya te había perdonado Él ya había hecho Todo lo que era necesario hacer Por eso No lo mereces Porque no puede hacer nada Él ya lo hizo todo Desde antes Sos tan amado Sos tan amada Que fuiste perdonado Antes de necesitarlo Eso es gracia Efesios 2.10 Que me lo confirmaron acá Cuando apenas entré Tenía que hablar Efesios 2.10 Porque no No escuché Efesios 2.10 Pero todo lo que escuché Era Efesios 2.10 Quiero que lo podamos abrir juntos Porque está relacionado Con esto Con romanos Vamos a leer del 4 Dice Pero Dios Qué rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Me encanta Cuando hablamos algo Y después la palabra Dice Sí, esto era Bien Gracias 4 Dios que rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecado O mejor dicho Cuando aún estábamos Muertos en pecado Porque A veces podemos malinterpretar Las cosas Para afirmar Eso es lo que dice Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Somos salvos Y juntamente con Él Él nos resucitó Y así mismo Nos hizo Sentar En los lugares Celestiales Con Cristo ¿Sí? Nos cambió de posición Para mostrar En los siglos venideros Porque se acuerdan Que había un siglo En el que ellos estaban viviendo Pero iban a venir Otros siglos Gracias Señor Te amo Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracias Soy salvos Por medio de la fe ¿Cuántos son salvos? ¿Sí? Bien ¿Qué hiciste Para alcanzar la salvación? Trabajaste duro ¿No? Creíste ¿No? Creíste Y recibiste ¿Cierto? ¿Por qué es por fe? Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Por gracias Somos salvos Por medio de la fe No es de nosotros Porque es un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Entonces la salvación Se alcanza Por la fe Por creer Y recibir ¿Y saben Cómo se alcanza La santidad? Por la fe Por creer en Él Por creer En la suficiencia De su sacrificio Y por la fe Y por la fe Entrar en Él Y que Él Entre en nosotros Y así también Se alcanza La justicia Por la fe El justo Por la fe Vivirá El santo Por la fe Vivirá El salvo Por su fe Vivirá Y todo es por fe Y así se alcanza El perdón Y así se alcanza La libertad Y todo en Cristo Se alcanza Por la fe Y una vez que se alcanza Se llega A este lugar Se alcanza Y una vez que se alcanza Ahora tenemos Una tarea Permanecer Y vivir Desde Este lugar Entonces vamos a llegar Al 10 Ya llegamos Dice Porque somos Hechura suya Hay otra versión Que dice un poema Que somos como Un poema de Dios Me encanta Creados en Cristo Jesús Pero las versiones Que están mejor traducidas Dice Recreados En Cristo Jesús Recreados Y esto es Aunque parece Algo sin sentido Es algo muy importante Porque esto habla De cuál fue nuestro origen ¿Sí? No es que nacimos En el pecado En la oscuridad Y bueno Después Nos transformó el Señor No Nacimos en Él ¿Cuántos saben Que saliste de Cristo? ¿Cuántos saben Que tu origen No es el pecado? Tu origen No es el pecado No te creas Esa mentira Porque vas a vivir En pecado Tu origen No es la oscuridad Tu origen No son las adicciones Tu origen No es ese No es la tristeza No es la depresión Tu origen Tu origen Tu origen Tu origen Es la esencia Desde el origen Es la santidad Vos estuviste en Él desde antes de la fundación del mundo Él te pensó, Él escribió la mejor historia que se puede escribir acerca de vos en su libro Estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas Sin faltar una de ellas Tu origen es Él Entonces no te creas la mentira que tu origen es algo contrario a Él No, no, no Entonces fuiste creado en Él en un principio Por alguna razón creímos a mentiras Y nos separamos de Él Y nos alejamos de Él Y fuimos destituidos de esa posición, de ese lugar Pero ahora Él vino, nos salvó por gracia Y nos recreó Nos volvió a poner en la posición original Volvimos a ser lo que siempre fuimos en el corazón de Dios Y esto es muy importante porque Vos no sos de una casualidad Tu vida no es producto de un error Tu vida no es el producto de un descuido Tu vida fue bien pensada, bien soñada Él te pensó, Él te soñó, Él escribió Y Él te trajo ahí Te puso en el vientre de tu mamá ¿Todos estuvieron en el vientre de su mamá alguna vez? ¿Sí? Bien, bien Te puso en el vientre de tu mamá Y estuvo ahí en todo el proceso Cuando saliste Ahí Después tomaste decisiones equivocadas Yo también Nos separamos Pero Él vino Y nos volvió A la posición original Nos sentó juntamente con Cristo En los lugares celestiales Entonces Somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Ahora entendemos eso ¿Sí? Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Entonces Está Las buenas obras están acá al final ¿No? Está la acción ¿Sí? Las buenas obras son la acción Esta acción ya fue preparada desde antes Pero para poder vivir esta acción Que fue preparada desde antes Se necesita la transformación constante ¿Sí? Por medio del Espíritu El vivir en el Espíritu Andar en Él Permanecer en Él Este es el lugar Pero para poder Experimentar y vivir en la transformación constante Necesitamos Morir A la vieja vida Y nacer Resucitar Juntamente con Cristo Este es un evento Que pasó una vez y para siempre en la eternidad Y en el que nosotros nos tenemos que meter Una vez y para siempre Y cambiar de posición Y salir de este lugar una vez y para siempre Y entrar en este lugar una vez y para siempre Y permanecer en este lugar Que este lugar es acá La renovación constante El crecimiento de Cristo constante El mirarlo a Él todo el tiempo Para que en nuestro día a día Podamos caminar en este lugar En ver fluir La acción del Espíritu a través de nosotros En disfrutar de esas obras que Él preparó de antemano Estar atentos Estar atentos En este lugar En este lugar En este primero Sin Cristo Nuestros ojos estaban en nosotros Era todo nosotros Todo problema El ombligo del mundo Somos nosotros Pero entramos acá Y levantamos un poquito la cabeza Para ver al espejo Para verlo a Él Y empezamos a ser transformados Y después este lugar Que está unido a este Son los mismos Caminamos En el día a día Estos dos caminan juntos Y este lugar Ya levantamos un poco más la cabeza Y vemos al otro Vemos a otros Y así como nos vemos a nosotros mismos acá Así los vemos a los otros acá Acá los vemos a Cristo Y acá los vemos a todos perfectos en Cristo Aunque parezca que no Pero Pablo dice Mi tarea es presentarlos a todos perfectos en Cristo Tengo que mostrarles que en Cristo Ellos son perfectos Que ese no fue el diseño original para ellos Y eso es para todos nosotros Pero no es algo que nos tenemos que forzar Para presentar a todos perfectos en Cristo Es una consecuencia natural De haber nacido de nuevo De estar en constante transformación Porque lo invitamos a Él Y permanecemos en Él Y entonces andamos en Él Vivimos en Él Y nos movemos en Él Y Él se mueve en nosotros Y a través de nosotros Estoy congestionado Me cuesta respirar Por eso estoy Pero vamos ¿Vamos bien? Bien Voy a tomar un poquito de agua Aparte me emociono Bien Entonces Estamos bien ahí Somos recreados Por fe Para obras ¿Sí? Nacemos de nuevo Y somos recreados Por fe Para obras Fuimos hechos nuevos Para vivir en acción Para andar en Él Solo hay un camino Viste que Hechos 17-28 Anotalo si estás ahí Después lo lees Dice En Él vivimos Nos movemos Y somos Es una afirmación Es una afirmación De todo esto Que estuvimos hablando En Él vivimos Nos movemos Y somos Entonces Para andar en Él Para vivir en Él Para movernos en Él Y para ser en Él Solo hay un camino ¿Listo Jesús? Entrar en Él Nunca voy a poder Andar en Él Y vivir en Él Si primero no Entro en Él ¿Sí? Hacerme uno Con aquel Que es eterno Volverme la casa Volverme el hogar Volverme la habitación De aquel Que lo llena Todo en todos Y entonces Ahí Cuando entro en Él Por la fe Puedo hacer esa declaración En Él vivo En Él me muevo Y en Él soy Y esto lo cambia todo Porque cuando Entramos en Él Ahora Vivimos Desde Otra posición Decí conmigo Desde Otra posición Porque Es fácil Darnos cuenta Dónde estamos parados O sentados Como dice ahí ¿No? Sentados creo que es Porque Porque es Como sentado Juntamente con Él Muestra una autoridad Un Como que vos Como dice la palabra Reinas en vida ¿No? Porque estás sentado ahí Desde un lugar De victoria No porque vos hiciste algo Porque Él lo hizo Y Él hizo de su victoria Tu victoria Entonces Cuando entramos en Él Y nos sentamos Nos paramos en Él Vivimos desde Otra posición Porque antes de entrar ahí Vivíamos desde Lo que nosotros creíamos Desde la mentira O sea Si no estamos en Él Es porque estamos creyendo Una mentira Porque si no estamos en Él Es porque estamos viviendo En pecado No te asustes Porque siempre decimos Pecado Pecado Pero si no estamos en Él Estamos viviendo en pecado ¿Qué es pecado? Pecamos cuando creemos Una mentira O sea Pecar es creer A una mentira Lo podemos ver Desde el principio De la creación Con nada Ni idea Pero vos fijate Que siempre que pecas Es porque creíste Una mentira Creíste la mentira De que tenés que hacer algo Para obtener algo Que no tenés Supuestamente Pero si estás en Él Si lo tenés Pero vos Estando en Él Prestaste tu oído Algo que te hizo creer Que no lo tenías Entonces Creés a esa mentira Y ahí es cuando pegas Te salís de la posición En la que estabas Y empezás a pelear Una batalla En esta posición En este ámbito ¿Sí? Una batalla Que ya fue librada ¿Cuántos saben que La batalla contra el pecado Ya fue librada Y ya fue ganada? ¿Quién ganó? Cristo Entonces La batalla contra el pecado Ya fue librada Y ya fue ganada Pero mientras vos y yo Creemos una mentira Acerca de nosotros Acerca de nuestro origen Acerca de Dios Vivimos en esta realidad Peleando contra cosas Que ya fueron derrotadas Perdiendo el tiempo Básicamente Perdiendo nuestra vida Y sintiendo que estamos Tapados hasta acá Que no podemos Salir Y siempre en un círculo Vicioso Pero cuando Realmente nos arrepentimos Y volvemos a nacer Nos paramos en otro lugar Y vivimos ahora Desde Desde este lugar ¿Sí? Desde Cristo Desde la santidad Desde la victoria Desde el perdón Desde la libertad En este lugar Es algo que Algo que Él no es Algo que Él no dice Acerca de mí Entonces Si yo Habiendo creído En Cristo Sigo creyendo Que soy un pecador Voy a pecar por fe Porque es lo que estoy creyendo ¿Sí? Si creo que soy un pecador Voy a pecar por fe Pero si creo que soy santo Voy a caminar en santidad Es imposible Caminar en santidad Si no crees Que ya sos santo Es imposible Caminar en perdón Si no crees Que ya fuiste perdonado Es imposible Caminar en libertad Si no crees Que ya fuiste Hecho libre En el Evangelio Es creer Para vivir Primero necesitas creerlo Y después lo podes vivir Aunque afuera Todo alrededor Grite No Te grite Pecador Sos pecador Mirá Tus acciones Te gritan Que sos pecador ¿No? A mí me pasaba eso Porque Dios me decía Vos sos santo David ¿Dónde estás viendo Señor? Si mirá Mirá Tenía muchas cosas Para levantar Y decirle No Mirá Hasta que me di cuenta Que estaba peleando con Dios Estaba diciendo O sea Para mí era muy humilde Soy un simple pecador Pero en realidad Le estaba diciendo No Señor Yo tengo la razón Yo soy pecador Mirá esto Mirá lo otro Y él no estaba mirando lo mío Él estaba mirando a Cristo Y entonces hasta que un momento Dije bueno No lo puedo creer No lo puedo entender Porque no lo podés creer No lo podés entender El amor de Dios Tenés que recibirlo Y dije Me rindo Me humillo Y lo recibo Y eso es lo que necesitamos hacer Humillarnos Rendirnos A su amor Y creer que somos Lo que Él dice que somos Bien Vamos Quiero solamente leer esto Para reforzar Lo que estuvimos hablando Hasta recién Para andar en el Espíritu Nuestra vida debe estar anclada Parada Construida Y afirmada Sobre Un lugar que transciende este mundo Que transciende nuestro cronos Que transciende la tierra Y que es Cristo Y a Él se accede por gracia Y que se requiere Para entrar en Cristo Para unirnos a Él Para convertirnos En el lugar de su habitación Fe Creer La fe Dice la palabra Es la entrada a la gracia Creer para vivir Solo podemos caminar Ser Y vivir Sobre aquello Que creemos cierto Y creemos verdadero Acerca de Dios Y acerca de nosotros mismos Y si entramos en Él Entonces Todo es hecho Nuevo Ya esto Yo no entro en Él Para poder empezar a crecer Yo entro en Él Y ahora Él va a empezar A crecer en mí Él va a empezar A vivir en mí Y Él va a empezar A vivir a través de mí Porque Ahora voy a ser Una nueva creación Vamos a ver Segunda de Corintios 5 Acompáñame ahí En Segunda de Corintios 5 Con el Indio 5 Está todo increíble, pero vamos a leer el 17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. De eso vamos a hablar un poquito más mañana. Pero somos una nueva creación. ¿Cuántos están en él? Sos una nueva creación. Todo fue hecho nuevo. Sigo mío, nuevo. Y una vida nueva es diferente de una vida perdonada. Una vida nueva es distinto a una vida perdonada. Una vida perdonada puede seguir caminando en esta dimensión. Puede recibir perdón y puede volver otra vez a pecar y otra vez perdón y otra vez pecar y otra vez perdón. No sé si esta misma imagen o esta misma enseñanza o presentación del Evangelio también alguna vez la escuchaste. Pero muchas veces fuimos condicionados por algo como esto. A ver si me ayuda el Jonah. ¿Me ayudas, bro? Imagínate que acá está el trono de Dios, ¿sí? Entonces nosotros pensamos esto, ¿sí? Bueno, nosotros somos pecadores, ¿sí? Venimos delante de Dios, ¿sí? Y como habíamos sido creados en él, pero después pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Así que ahí veníamos nosotros, ¿sí? Y acá estaba el padre, tenía que dar la sentencia, ¿sí? La sentencia ya sabíamos cuál era. Pero de repente viene Cristo, ¿no? Este es como el Evangelio quizás que vos escuchaste y yo alguna vez escuché. Viene Cristo, ¿no? Viene Jesús. Dice, hey, pará, papá. Pará porque yo voy a morir en su lugar, ¿sí? Entonces él se pone delante de nosotros y nos dice, hey, estás perdonado, anda. Entonces Jonah se va, recibió el perdón, ¿sí? Y todo fue sobre Jesús, ¿no? Entonces él se fue, no cambió nada en él, pero fue perdonado, ¿sí? Entonces siguió viviendo su vida con el perro negro, el perro blanco adentro, el viejo hombre, el nuevo hombre, un lío terrible adentro, ¿sí? La vieja naturaleza, la nueva, todo el tiempo peleando. Y esforzándose, siguió esforzándose humanamente por agradar a Dios en todo ese caminar y una y otra vez pidiendo perdón, recibiendo, pidiendo perdón, pero siguiendo con la misma mentalidad, sin renovar el entendimiento, sin cambiar de posición, ¿sí? Y agradeciendo porque fue perdonado, pero esperando que Cristo vuelva porque esto es un infierno, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa con ese entendimiento del Evangelio. Pero en realidad lo que pasó fue más como esto, ¿no? Vino Yona, que era pecador, ya no lo es. Cuando aún era pecador, vino delante de Dios, merecía la espada del pecado, ¿sí? Y vino el Señor y Yona dijo, ¡ay, qué bueno! Gracias, Señor, ¿sí? Pero el Señor le dijo, ¡ay! Sí, yo voy a morir por vos, pero vos también vas a morir. Los ojitos, ¿viste? Pero la buena noticia es que como vas a morir junto conmigo, yo voy a resucitar. Y vos también vas a resucitar, juntamente conmigo, a una nueva vida. Y entonces acá morimos juntamente con Él, pero resucitamos juntamente con Él, vivimos juntamente con Él. Y ahora vamos caminando en nuestro día a día, pero ya no somos lo que éramos. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ya no somos lo que éramos. Fuimos hechos nuevos. ¿Y lo que éramos antes? Si ni Dios se acuerda. Fuimos hechos nuevos. Entonces una nueva vida es totalmente diferente a una vida perdonada. Y el deseo de Dios no es que viva una vida perdonada. En la que viví metiendo la pata y en un sin vuelta y pidiendo el perdón a Dios y diciendo, ahora sí voy a vivir para vos, ahora sí. No, pero seguís creyendo de vos que sos un pecador, que estás preso, que estás rodeado, que cómo voy a salir de acá. Seguís viviendo como un mendigo, ¿sí? Viviéndole, rogándole a Dios, por favor Dios, ayúdame, hace esto, hace lo otro. No. El deseo de Él es este, que vos y yo muramos juntamente con Él, para que resucitemos juntamente con Él y estemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y vivamos desde este lugar nuestro día a día, vivamos desde este lugar. Imagínate si vos vivís desde la santidad cuando se te presenta una tentación. Imagínate si vos vivís desde tu naturaleza pecaminosa. Se presenta una tentación, ya está entregado, porque esto es tu naturaleza, ya está. Pero ahora si moriste juntamente con Él y naciste a una nueva vida, tenés una nueva naturaleza. Y tu nueva naturaleza es santa, como Él es santo. Y si vivís en tu día a día desde la santidad, cuando se presenta una tentación, vos sabés que vos sos mucho más poderoso que esa tentación. Vos sabés que vos estás en un lugar que tuvo la victoria sobre todo eso. Y vos no vas a ver, ay, a ver si resisto, capaz que soy un poco más santo. No, vos ya sabés quién sos. Las cosas no van a determinar si sos o no sos. Vos ya sabés quién sos. Y a medida que aprendamos a permanecer en este lugar, lo que fluya de adentro hacia afuera de nosotros va a testificar de dónde estamos y de quiénes somos. Pero no va a depender de una obra que vos seas o no seas lo que Él dice que sos. ¿Estamos? Una nueva creación es diferente del perdón. Una nueva vida es distinta a una vida perdonada. En el antiguo pacto también recibían perdón. ¿Se acuerdan? Hebreos 9. Anótalo, si no, no voy a llegar al final. Hebreos 9. Recibían perdón. Ofrecían los sacrificios una y otra vez, pero no era suficiente. Recibían perdón una y otra vez, pero no había una vida nueva. Por eso no tenían confianza con Dios. Era como esta vida de esclavo y amo, separados y mendigos de Dios. No había confianza. Nunca recibían una nueva vida. Era seguir esforzándose y poniendo parches para sobrevivir. ¿Se acuerdan los odres? El odre viejo, el odre nuevo. El odre viejo hay que ponerle parche. Pero la idea de Dios no es que vos seas un odre viejo que se pone parche. Si no es que se ha destruido el viejo y se ha hecho nuevo. Muertos y resucitados juntamente con Cristo. Vamos a leer Romano 6. ¿Estamos bien si leemos bastante? Bien. Porque esto es tremendo. Entonces, si me dijeron que sí, vamos a ir desde Romano 5. ¿Estamos bien si leemos bastante? Vamos al 4. Romano 5. A un poco más. En un paréntesis. Necesitamos leer la palabra en su contexto. Necesitamos meternos en la palabra. No sacar versículos así que nos sirvan para el momento. Necesitamos ir profundo en lo que fue dicho y en lo que fue consumado para que hoy podamos vivir realmente como reyes y sacerdotes de Dios. Pero necesitamos ver el contexto. Necesitamos ver lo que Él hizo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos centrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y no más Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dice conmigo, el juicio vino. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acá nos dice que la ley vino para mostrar el pecado. La ley vino para que todos los hombres pudieran ver que era imposible por esfuerzos propios volver al lugar al cual pertenecimos siempre. Y por eso vino Cristo. Romano 6 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos entendieron mal, como nosotros entendemos mal muchas veces, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos dijeron, ah, buenísimo, si esto sigue funcionando así, que siga abundando el pecado y sobreabunde la gracia. Pero no, en realidad, si vos lo lees ahí detenidamente y te metés ahí en la palabra, vas a ver que lo que está diciendo es que el pecado ya estaba. Ya estaba el pecado. Pero vino la ley. Y cuando vino la ley, o sea, todos pecaban, pero no sabían que pecaban. Pero vino la ley. Y cuando vino la ley, dijeron, ah, esto es pecado. Entonces, no es que el pecado creció, no, el pecado ya estaba. Pero ese abundó es que se dieron cuenta que estaba abundando. O sea, ya abundaba el pecado, pero vino la ley y le mostró a todos la abundancia de pecado que había. Pero entonces vino la gracia que fue por encima de esa dimensión, por encima de esa medida, sin medida. Y cubrió. Pero eso fue una vez y para siempre, ¿sí? Pero como acá se dio cuenta que algunos decían, ah, como que estaban pensando en cómo seguir pecando. Le dijo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿No? Si vos y yo entramos en Cristo y morimos al pecado, ¿sí? Porque morimos y resucitamos a una nueva vida. Y realmente pasó eso en nuestra vida. No podemos vivir más en pecado. No, no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo acá, ¿no? Entonces dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es tremendo porque, ahora todos se quieren bautizados, ¿no? Pero está bien que te bautices en agua, pero está hablando de una dimensión mayor todavía, ¿no? De ser bautizados en él, juntamente con él en la muerte y resucitados. Esto es por medio de la fe. Lo otro es un paso que hacemos y damos testimonio de eso, ¿no? Y creo que algo poderoso sucede también. Pero esto todo es por la fe, no es por las obras, ¿sí? Acompañan las obras a la fe y son el resultado de esa fe, ¿no? Pero fíjate que dice que morimos juntamente con él, ¿sí? Y nacimos en una nueva vida. ¿Cuántos creen que Jesús vino y murió? De la misma manera que crees que él murió, necesitas creer que vos moriste juntamente con él. Dice, considérense muertos al pecado. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Y de la misma manera que vos crees que él resucitó, necesitas creer de esa misma forma, con esa misma intensidad, con esa misma fe, en que vos resucitaste a una nueva vida y ya no sos lo que eras. Solo así vas a poder vivir en él. Solo así vas a poder caminar en él. Solo así vas a poder vivir la vida en Cristo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, el perro negro, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que vivimos, viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto a murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su conjupiscencia, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como un sacrificio vivo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Seguían algunos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia, y la iniquidad, así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado era la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Tremendo. Primera de Juan 2, dice... Me encanta porque Primera de Juan empieza y le dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, ¿cuál... O sea, el deseo de Dios es que no pequemos más? Sí. ¿Es posible no pecar más? Sí. Yo me acuerdo que me tuve que arrepentir porque había predicado públicamente y había dicho, y bueno, ¿qué va a ser? Somos humanos, ¿no? Hasta que Cristo venga, vamos a seguir pecando. Y me tuve que arrepentir públicamente porque después leí la Biblia. Y me di cuenta que no era lo que la Biblia decía. La Biblia dice que el que permanece en Él no peca. A través de Juan nos muestra cuál es la intención del corazón. Le escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, fíjate cómo yo me di cuenta que había puesto un límite. Porque estaba creyendo que, bueno, iba a pecar hasta que... Cuando entendí esto, borré ese límite y hoy mi proceso de transformación y el proceso de crecimiento de Cristo en mí no tiene límites. Sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo errando, pero sigo afirmándome más en el Señor cada vez. Y creo que soy lo que Él es y que puedo vivir plenamente lo que Él ganó para mí. Y a eso aspiro, ¿no? Por eso permanezco en Él y permanezco mirándolo a Él. Dice, le escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, ¿sí? Lo da como una posibilidad, ¿sí? Dice, tenemos abogado delante del Padre a Jesús el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. y no solamente los nuestros pecados. Y no solamente los humanos. Y no solamente los números, sino también por los de todo el mundo. No sé cómo hoy estás acá, cómo llegaste hoy a este día, a este momento. Pero puede ser que llegaste habiendo escuchado la primera presentación del Evangelio que hicimos y viviendo en esta dimensión, creyendo cosas de vos que no son lo que la sangre de Cristo habla sobre vos y viviendo en una constante lucha contra el pecado para agradar a Dios y para ver si podés vivir la vida que Él preparó para vos y querés ser transformado y querés vivir las obras que Él preparó para vos de antemano, pero parece tan lejos porque todavía necesitamos pasar por el paso uno, ¿sí? De realmente creer en Él, creer en su muerte, recibir su sacrificio, pero también creer que cuando Él murió nosotros morimos juntamente con Él y cuando Él resucitó nosotros resucitamos juntamente con Él a una nueva vida y creer por la fe que sos lo que Él dice que sos. Eso no quiere decir que automáticamente cambie todos los frutos de tu vida, pero algo va a cambiar y es tu posición. ¿Sabés qué? Muchas veces escuchamos que arrepentimiento es vos venís haciendo algo, te arrepentís, das un giro de 180 grados, ¿cuánto escuchaban esta definición? Algunos dicen de 360, quedan para el mismo lado. No, te arrepentís, das un giro de 180 grados y empezás a caminar en otra dirección, ¿sí? Arrepentimiento. Está bien, eso es parte del arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento no es solamente un cambio de dirección, sino que es un cambio de posición, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es un cambio de posición. Vos salís del lugar que estaba, eso quedó atrás y todo es hecho nuevo ahora, ya no sos lo que eras, ahora vivís desde otro lugar. Entonces quizás hoy vos llegaste en este lugar y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de posición, necesitas salir de esa posición y entrar en él. Entrar en él, ¿sí? Para que después puedas disfrutar de una transformación constante en el espíritu y disfrutar de las obras que él preparó de antemano para que vos anduvieses en ellas. Pero quizás estás en esa posición. Y si hoy viniste en esa posición creyendo que Dios está lejos, mendigando de él, ¿sí? Y creyendo de vos mentiras, quiero que te tomes un minuto ahí, que podamos, si quieres cerrar tus ojos para no distraerte, pero que puedas escuchar a Jesús hoy diciéndote, ¡Ey, arrepentite porque el reino de los cielos está cerca! Dejá de esforzarte porque yo vine acá. Creé y por la fe entrá en esta gracia. Este es el primer paso. No te preocupes por cómo va a cambiar todo lo otro de afuera. Es de adentro hacia afuera, pero empieza acá. Y quiero que ahí donde estás vos puedas decirle, Señor, yo creo que vos viniste, viste tu vida por mí, pero también la viste como yo. Cuando vos moriste, yo también morí. Y lo creo hoy. Hoy creo esa verdad que tu palabra acabamos de leer y escuchar. Y creo que resucitaste, y también creo, como me dijiste hoy por medio de tu palabra, que yo resucité juntamente con vos a una nueva vida. Ey, y esto no es una oración de salvación. Esto es fe para entrar a un lugar en el cual ahora tu tarea va a ser permanecer todos los días. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá, por cada corazón y cada vida que hoy nace de nuevo. Por cada vida nueva que florece hoy, papá. Sale de las cenizas, sale de la mentira, y se para en la verdad, y se para en tu gloria, papá. Gracias, gracias, papá. Gracias, 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 Señor. Gracias, papá. Porque no solamente nos perdonaste, sino que eso fue el puntapié inicial para que podamos nacer de nuevo y vivir una vida nueva. Él sí te perdonó, pero no quiere que quede ahí. El propósito de ese puntapié con el perdón es que vos te metas en Él, mueras juntamente con Él y vuelvas a nacer a una nueva vida en Cristo para que toda tu vida ahora la camines desde Él, desde un nuevo lugar, desde una nueva posición. Gracias, papá. Nos arrepentimos. Cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos de posición en esta primera noche de Congreso. Y también, obviamente, viene conseguido este cambio de dirección, pero que no es con esfuerzo humano. Este cambio de dirección ahora es con confianza, porque ya sabemos quiénes somos. gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Ey, esto es por fe, hermanos, amigos. Por fe. Ahora necesitas... Hoy, papá, te reveló algo, lo creíste y realmente lo que pasó con Él pasó con vos. Y esto ahora es una realidad por la fe en vos. Ahora hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la buena batalla de la fe? No se pelea con tus fuerzas. La buena batalla de la fe es que todos los días vos vas a decidir creer que lo que Él dice es más verdadero que todas las demás voces. Vas a disponer tu vida para escuchar su voz por encima de todas las demás voces y creer a la verdad para poder vivirla. Y vas a permanecer en ese lugar. Como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, todo el tiempo... Él... Eso es pelear la buena batalla de la fe. Que todo el tiempo vos sabés que moriste con Él y que ahora vivís en Él. Y que Él vive en vos. Y lográs pararte en esa verdad todos los días, vas a haber ganado la buena batalla de la fe cada día. Gracias, papá. Y ahora, si viniste acá y ya viniste permaneciendo en Él, y sabiéndote una nueva creación, sabiendo que estás acá, hoy quiero animarte a que continúes permaneciendo en Él. Porque, ¿cuál es la tarea ahora? Si Él lo hizo todo y si entramos y listo, y ya somos todos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Permanecer. Efesios 6, la armadura de la fe, ¿no? ¿Se acuerdan de la armadura de la fe? Dice, lo leería, pero si no, no vamos a terminar. Pero vamos a decir algunas de las cosas, ¿sí? Dice, pónganse el casco de la salvación y permanezcan firmes. ¿Sí? Pónganse, no, el shermon, la salvación. Pónganse el escudo y permanezcan firmes. Pónganse, tomen la espada y permanezcan firmes. Cálcense con la prensa del Evangelio y permanezcan firmes. Y cuando haya acabado todo, permanezcan firmes. Y vos decís, ¿cuándo salgo a matar demonios? A pelear contra el pecado. Es que si permanecés en Él, ya ganaste. La armadura no es para que vos vayas a pelear una batalla, es para que vos permanezcas en Él y sepas que ahí es tu lugar seguro y sepas que ahí ya sos lo que Él dice que sos. Ya ganaste, ya sos libre, ya sos justificado, ya fuiste perdonado, ya fuiste santificado y vivas desde este lugar, permaneciendo acá y vas a ir caminando y vas a ir viendo cómo el camino se abre para vivir lo que fue escrito para vos. porque permanecés en Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!